La operadora hotelera Salamanca, empresa que actualizó un convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara en diciembre de 2016, incumplió con los plazos establecidos para construir las obras que quedó obligada a cambio de tener en su poder el terreno de 13.6 hectáreas ubicado en Periférico Norte y Calzada Independencia. Según el abogado general de la Federación de Estudiantes Universitarios, Omar Preciado, el 9 de junio de 2019 debieron quedar listas las obras, entre ellas un polideportivo, algo que a la vista no se cumplió, pues en el predio no existe construcción alguna. Así respondieron la FEU y el colectivo Únete Güentitán al Ayuntamiento de Guadalajara, que asegura que en el tema del Distrito Iconia, donde se pretenden edificar torres de departamentos, no existe irregularidad alguna. El acuerdo daba un plazo de 24 meses para realizar obras por un monto de 688 millones de pesos para beneficio de la ciudad, más seis meses para obtener los permisos de construcción respectivos. Y agregándole los seis meses para licencias, autorizaciones, programación, presupuesto y demás, da un total de 30 meses. Es decir, que el 9 de junio del 2019 tenía que estar construido todo en su totalidad. Y como es evidente, no tenemos absolutamente nada de construcción, ni un solo polideportivo, como decía el jefe de gabinete, ni un solo edificio, ni absolutamente nada en beneficio de la sociedad. Con ese solo argumento, se puede detener el proyecto para edificar las torres de más de 1.600 departamentos de lujo que se quieren construir en el sitio. Por su parte, Arturo Mendoza Montaño, representante del colectivo Únete Güentitán, afirmó que quien miente en el asunto es la presidenta municipal interina de Guadalajara, Bárbara Trigueros, ya que la lucha de los colonos por defender el terreno en cuestión data del año 2004, por lo que no comenzó ayer. Es muy lamentable para nosotros oír que el día de ayer la alcaldesa provisional se haya referido a nuestra lucha, que estamos buscando un interés político. Le decimos que no se equivoque. Nosotros estamos teniendo siete años de lucha y defensa de toda esta zona ambiental, porque somos parte de esta comunidad de Güentitán. Nosotros no perseguimos ningún interés político. En estos siete años, nuestra lucha es por la defensa de nuestra barranca. Se hizo un recorrido por el predio de 13.6 hectáreas y lo único que se pudo observar como construcción es un departamento muestra del proyecto Distrito Iconia, el cual está mueblado y comenzó a publicitarse en redes sociales. De ello habló Francisco Javier Armenta Araiza, presidente de la FEU. Aquí en estas instalaciones lo único que hay es un departamento muestra del proyecto que ya quieren hacer. Y segundo, es un anuncio espectacular en Periférico y La Calzada donde dice que se desconstruye Distrito Iconia, apartamentos de lujo y un mercado con usos comerciales de into impacto. Eso es lo que hay. Su polideportivo no existe. Por su parte, la académica del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA, Ileana León González, dijo que harán una auditoría forense gubernamental a todo el listado de obras que el Ayuntamiento Tapatío asegura que hizo la empresa desarrolladora. Por ello, entonces, vamos a hacer esta auditoría forense gubernamental para verificar, número uno, si las obras se llevaron a cabo, número dos, los costos de las mismas y número tres, la calidad de las obras. La experta en finanzas públicas expresó que Confía le entregará los documentos de cada una de las 93 vialidades que hizo la desarrolladora, los 30 puntos limpios, los ocho cruceros seguros, el Parque Natural Huentitán, el Parque San Francisco y el mercado en Santa Elena de la Cruz. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.